¿Qué es la Secretaría de la Secretaría? La primera piedra de Ciudad del Carmen, de Juiz de Juiz de la Ciudad del Carmen, son las que están movilizándose y los que están atendiendo, obviamente, las inauguraciones que está haciendo el gobernador, pero apenas yo sepa quién es la persona le vamos a poner una excepción. Pero si no se va a quedar así porque no me parece. Yo soy enemigo de gestos sociales. Yo mismo ando los fines de semana en mi coche personal.